Ella lo que quiere es ateo, gastar chavita Y se le haré de cuenta lo que siento y pica Y yo que no me echó pa' acá Y yo en la esquina y explotamos la disc La noche Y yo me muevo el turno con vela, gelatina Y con pina, catetina, asesina cuando camina Si es tu policía, lleno, también enamorame Arranco partiendo narices con mil letras mientras ves Raperitos, mánditos que tosen porque queman Se queman porque juegan con fuego como las nenas Lo ponen a prueba y su letra suena bienvenida Se avecina la troglosis de raperos cosi cosi Pisa que la espanta el rock sin esta pista Una vez nada Que llego el ultimo en los casos Eso si decirme adiós Si, que no me quieres como yo Si, que no me quieres como yo Hoy ves, piensas que soy un perro Hoy que soy un perro Hoy que soy un perro No se te olvide que estamos demasiado Hablan, hablan demasiado y no ejecutan Desde que saliste mis temas tan hijueputa Sigo subiendo y veo hermanos míos que siguen descendiendo Si, que no me quieres como yo Si, que no me quieres como yo